Hola, hola. Estamos llegando desde Laucón, la cancha, Cabeza de Naranjilla. Ahí estamos en Laucón. Nicole está en un partido durísimo. A pedido del público nos pidieron que hagamos este partido. Aunque el partido está en la parte final del primer 15. 1-0 va ganando Alejo. Ahí está la batida de Cabeza de Naranjilla. Así lo conoce al volador. Ahí va llegando la bola, sigue el zurdo. Mete el balón para que pase, no más mierda. 1-0 creo que van arriba. Están jugando 5 puntos en este segundo, en primer 15. Se queda Nicole. Se va quedando Nicole. 2-0. Intentarán uno más. A ver si Nicole aguanta, si salva este primer 15. Centro largo. Llega y bien Alejo la da mierda. Ahí está, al medio. Fácil, fácil. Aquí tiene que Nicole aprovechar el descabeza. Buena bola en la línea. La puso en la línea, se quedó el zurdo. Ahí toma la bola. Cabeza de Naranjilla. Al suelto del Cabeza de Naranjilla de lo cono. En Federico hay otro. Ahí viene Nicole. La cabeza. Lo salva bien ahí. Cabeza de Naranjilla. Llega bien la bola. Nicole entra a Chote. Manda un centro largo que no resulta. Ahí está elevando la bola. Mierda, pasa nomás. Vuelve Nicole. Con la bomba. Lo aguanta como sea. Alejo. Vuelve a Chote. Ahí lo tiene a Chote atrás. Mayra. Salva bien. La suelta. Llegó Alejo. La suelta mierda. No hay nada. Pasa Mayra. Lo quiere convertir. Bien salvado. Bien salvado. Nada que hacer. Todavía sigue la bola de juego. Esto se juega hasta el final. Cuidado. Alza Mayra. Mala bola. Se comió el punto. Está bien ya lejos. Hay Moreno. El Cabeza de Naranjilla. Eleva el balón. Mayra. Al medio. Salva May. Mala lanzado. Aquí está Oliver Gaibor. Está aquí haciendo bulla. Quería la gente saber si todavía vivió o moría. ¿Dónde está había perdido Oliver? Aquí en la cancha que había mucho marrador. Ahí en el traería. Ahí ya sabía cambiar de cancha. Nada más Oliver Gaibor. Ahí está. Para la gente que andaba preguntando por el man. Ahí vamos con la batida de Mayra. 0-2 sigue. Cinco puntos se juegan. Alza. Alejo mierda. Se queda. Punto. Mayra. Cuenta uno. Bien Nicole. Ha aguantado estoicamente todo el traje del 15. No habíamos podido transmitir desde el principio porque estábamos en la grabación de otro encuentro muy interesante con una leyenda como Rey del Carmen. Por eso no tenemos el partido desde el principio. Tenemos que respetar la grabación del otro encuentro. Y empezó este en otra cancha ahí simultáneamente. Va la batida. Nicole llega a Chote. A ver si lo empata a Chote. No. ¿Qué hizo el muchacho? Se la comió. Se la comió. Un saludo para el sapo. El sapo. ¿Cuál es el sapo? Mi cabeza naranjilla. Ahí está. Ahí está el sapo. El propio sapo dicen que es este. Ahí lo da. El efectivo. La alzada del zurdo. Centro largo de mierda y no hay nada. A ver si está el cambio. No. Devuelve el zurdo. Mayra. Apareció ahí. Ahí. De improviso para salvarla. Mete el balón. Cabeza naranjilla. Buena bola. Buena bola. Tres puntos. ¿Qué es mi cabeza naranjilla? Esa es mi cabeza naranjilla. Cabeza naranjilla. La fuerza Nicole con la batida. Le cruza el palo. Y ahí estaba el zurdo. Mete el balón ahí. Cabeza naranjilla. Ahora la misma Mayra. Necesitamos que al sacó mal Mayra. Bate y sale. Punto. Ahí viene Mayra. Buen servicio. Pasó Nicole. Aquí puede terminarlo. Si le sale algo pero no. Llegó Mayra. Alzachote. Descabeza. Lo devuelve de primera. La encuentra abierta Mayra. Alzachote de nuevo. Intenta enredar. No le sale. No le llega la regla bola. Sabemos que eso es lo que busca Nicole. Otra vez. Otra vez intentaba enredar. No le estás. Le están saliendo muy altas. Parece que tiene miedo. Suelta. Y lo mató. Todavía vive. Toma el balón. Alejo la mierda. Ahí está saltando. Llegó. Y otro bate y sale. Cabeza naranjilla. Y hizo el campeonato. Boma de Nicole. Buena. Buenísima. Sigue el drama. Le ha convertido Nicole 2-4. Debate. Punto debate. 3-4. 3-4. Le mete presión con la batida. Con la batida Nicole ha convertido 2. Y aquí. Si hace otro lo empata. Increíble. Puede perder esa ventaja. A punta debate. Puede perder la ventaja. Ahí va. En los partidos que siempre tiene. Siempre me ganan. Cuidado. Cuidado. Esa bola pasa. Iguales. Iguales. Dos puntos más. Más. O cinco más. No se llaman a ver bien. Llega Chote. Salta Nicole. Excelente. Salvó la mierda. La regaló. Cuidado. Lo desbaratan ahí. Alejo. Suelta Nicole. Llegó. Pasó Mayra. No le dio fuerte. Le salió a medio de la bomba. Cruza. Y la mataron a Nicole. Cambio. Tenía ahí la victoria. Y se le fue. Otra vez. Otra vez lo agarraron. Cambio. Pues el balón. Y la deja atrás. Decime cómo sea. La regala. Alejo. Nicole tampoco puede convertir. Al medio. Cuidado. Se pasa. Alejo. Pasó Mayra. La devuelve. No atinase más. Cabeza naranjilla. Esto tiene que aprovecharla Nicole. Descabece. Se abre Mayra para tomar esa bola. Con zurda. Gira Nicole y salva. Salva. Pasa largo. Alejo la mierda. Bien. Llegó a Chote. Con fuerza. Casi que lo suma. Que juegue. Dice el juez. Cambio. Cuando la bola. Esto sigue igual. Era cero. O juegan dos. No han confirmado. Cuánto más jugando. Bien Nicole. Con Descabeza. Existe la igualdad. A ver. Si tiene resistencia. Alejo. La suelta. Bien Nicole. Manotea Mayra. Juegue. No hay nada. No hay nada. Otra vez Nicole. Aprovecha la elasticidad de su cuerpo. Para agachar esa bola. Alza a Chote. Cruz al palo. Mete el balón para que salte alejo. A Chote. Qué bien que defendió a Chote. El más joven del partido. Cuidado que. Tiene que pasar la nomada ahí. Cabeza naranjilla. La regala Nicole. Le la vuelve el zurdo. Pero bien. Aparece otra vez a Chote. Se quiere convertir en la figura del partido. Agachó ahí. Mierda. Suelta. Este día se está haciendo un clásico Nicole contra este jugador. Sí señor. 1-0. Cuidado. Cuidado. Se cae con toda la bola. Que dice el juez que juegue. Tiene que regresar a la Chote. Esperaba la decisión del juez. Épale. Alza a Mayra. Suelta. Alejo. Buena bola. Pasa Nicole. La regaló. Aquí lo puede empatar. Mierda. Nicole. Sacó mal. Pero Mayra ahí. Persiste. Pasó. Cabeza naranjilla. Chocaba el cambio. Cuidado. Punto de batida. Lo mataron. Lo mataron Alejo. Devuelve. Devuelve. Y Nicole tiene que aprovecharla. Salva Alejo. ¿Qué le pasó? Mayra. Mayra. Con qué sutileza la coloca. Habiendo la mierda abierto. Cero al tres. Tres al cero. Acaba el cinco. Vaya. Cómo se ha extendido este partido. Se quedó. Bate y sale. No hubo comprensión ahí. A ver el cambio. No. ¿Qué le pasó a Mayra? ¿Qué le pasó a Mayra? Qué batida. Tan mala le salió. Aquí viene Nicole. A ver si logra el cambio. Y te lo termina. Busca la esquina. Salvó. Salvó. Viene el zurdo. Bien. Está llegando el zurdo. ¿Qué pasa? Topó. Dice. Topó. Topó. Topó arriba. Dice. Topó. Topó arriba. Topó arriba. Dice. Topó. Topó. Un hierro. Un hierro. Una varilla de hierro. De la parte del techo. Cambio. Y ella. Cuidado que la deja atrás. Intenta acomodar el zurdo. Le cruza al palo. Y se quedó. Y se acabó. Ganaron la chica. Nicole. Nicole. Nicole y Mayra se llevan el primero. Vamos ya para el segundo 15. Esto ya estaba Nicole sacando avante. Un partido durísimo. Siempre mierda de un rival durísimo. Ahí viene la alzada. Boca a boca a tu casa. La cruz. Y se marca el cambio. A ver. Dos puntos. Uno cero. Están arriba los hombres. Pasa el zurdo. Convierte otro mal. Dos cero. Dos cero. Así empiezan. Pero hay que ver cómo termina. Ya bate. Ahora. Nicole la llega bien. Sin problema. Ahí está Mayra siguiendo. Lo tienen atrás. Alejo. Viene la esquina. Salvo. No pudo. Chote. Tres cero. Arranca con todo Alejo. Ahí está Nicole. Mandando el centro largo. Ahí falló. Cambio para Nicole. Ahora sí. Ahí está el bate de Mayra. Lo va tomando. Cabeza en naranjilla. Sirve el zurdo. Oye. Este va a llenar. Oye. Le manda una bomba. Qué buena. Sí señor. Ya estuvo. El punto para la chica. Uno. Tres. Mayrita. Pasa el cabeza en naranjilla. La regala. Alza el balón Mayra. A ver si manda. Un globo. Mala se le fue a Nicole. Cambio. Con la batida para el equipo de Alejo. El conocido mierda. Viene la balzada. Y lo desbarata. Ahí va Mayra con el bate. Con el derecho mismo. Que haga base. Buena batida. Casi lo agarran ahí al cuerpo de esta bola. La toma Chote. Suelta a Nicole. Pasa el zurdo y la regala. Nicole. Complica. Punto más. Ahí le pegó. Qué lindo bate. Iguales. Iguales. Yo si dije. Yo si dije. Mayra. Ha ganado Mayra y Nicole. Nicole. No le salieron las cosas. Para el equipo masculino. Gran partido. Lo salvó. Lo salvó Mayra. ¿Qué pasó Alejo? No puede. No veo. Ya no veo. Tiene problemas nocturnos Alejo. Bueno amigos. Ahí está Mayra. Se llevó. Media mesa en este encuentro. Ahí está Nicole. Cobrando las apuestas. gran desempeño de Nicole y madre en este encuentro. Bueno amigos. Aquí estamos terminando este video. Muchas gracias amigo. Nicole. Ha ganado una vez más. Alejo. La mierda. Se toma una revancha a Nicole. La semana anterior. El ganó de Patricia Pilar. Ahora. Lo ha ganado Nicole. Amigo. Muchas gracias. De acá Bayron Eduardo. Su amigo. Se despide. Agradeciéndole la gentileza. Partido. Ya mismo se viene. Mare Nachita y Gaby. Ya mismo se viene este encuentro amigo. Gracias. Hasta la próxima. Ya de abajo. Ahora sí. Gracias amigo. Hasta la próxima.